¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué aburrimiento! ¡Todo el día en casa! ¿Podría hacer algo? ¡Sí! Podría, podría hacer algo. ¿Podríamos hacer algo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Se me ocurre que podríamos hacer algo con las cosas que tenemos en casa. Como, por ejemplo, con los canutillos del papel higiénico. ¡Ah! ¡Que tenemos un montón! ¡Que a más de uno y de una seguro que tiene una bolsita llena! ¡Claro! Podríamos hacer algo para mancharnos. Algo con pintura. Algo... Algo... ¡Ah! ¡Mancharte! ¿Mancha arte? ¡Me encanta! ¡Os presento este nuevo proyecto de Conecta Juventud 2.0! Donde vamos a hacer un montón de cosas con materiales que tenemos por casa y sin salir a comprar. Hoy vamos a hacer un altavoz para el móvil. Para construir nuestro altavoz casero con un canutillo de papel higiénico vamos a necesitar un canutillo y dos vasos de plástico. En este caso yo he utilizado dos vasos de yogur que ya he vaciado y así no estoy gastando material nuevo sino que estoy utilizando material reciclado. Lo primero que vamos a hacer es con nuestro móvil medir la ranura por la que vamos a introducirlo después. Y para ello necesitamos un lápiz y vamos a marcar el rectángulo que ocupa nuestro teléfono móvil. Una vez que lo tengamos vamos a recortarlo. Yo lo voy a hacer con un cúter. Con mucho cuidado recortamos la ranura. Y si necesitamos podemos ayudarnos de una tijera. Vamos a probar que nuestro teléfono entra en la ranura. Perfecto. Ahora vamos a realizar unas marcas en los vasos de yogur. Vamos a coger como es plástico un rotulador que tenemos por casa. Y vamos a dibujar el círculo del canutillo de papel en el vasito de yogur. Eso lo haremos en los dos vasitos. Cuando tengamos dibujado también haremos una pequeña incisión o corte en el círculo que hemos dibujado para poder meter las tijeras que son más seguras. Y recortaremos el círculo. Una vez recortadas los dos vasitos, nuestro altavoz montado quedaría de esta forma. Para la decoración de nuestro altavoz casero podemos utilizar cualquier papel que tengamos por casa. Puede ser papel de revista o papel de envolver que os haya sobrado. Cualquier cosa que haya por ahí que os guste. Cuando tengamos todo el papel cortado lo vamos a pegar. Yo voy a utilizar cola blanca porque es lo que tengo en casa. Pero podría utilizar una barra de pegamento, incluso alguna cinta adhesiva, lo que tengamos por ahí. Vamos a dar el pegamento por encima de la superficie del canutillo de papel. Como os he dicho podéis utilizar el pegamento que queráis, el que tengáis por casa. Ahora vamos a pegarlo con cuidado intentándolo manchar el papel. Una vez que tenemos todas las partes decoradas vamos a hacer los cortes de las ranuras. Cuando estén secas todas las piezas montaremos nuestro altavoz que quedará así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!